El escenario de Baby Swing típico se complace en recibir una nueva estrella del género típico. Talento, originalidad y alta calidad lo distinguen. Le damos la bienvenida a J.O. Music. Y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas. Y yo. Nunca imaginé la vida sin ti. Y todo lo que me planteé siempre estaba en su amor. Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste, pero no me necesitarás. Nadie mejor que tú sabrás. Te di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Y tú te vas. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas. Y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas. ¿Quién? 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 Sí que te he fallado, dime conmigo que has nacido. Si es que te has cansado, ahora me estás al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas. Así como si nada. Y tú te vas. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas. Y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas. Del rojo que late, mi amor. Suéltalo. Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo rir. Y ahora tú te vas. Y él es como una llama de mi corazón. Y tú te vas. Y tú te vas. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas. Y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas. Donde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero amar y se agrede Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero amar y se agrede Me guarde El brillante, el amor Esos ojitos tan verdes que te iluminan tu gana Me están tirando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y el redobla la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame, que nunca esa mujer a mí me dio Dame, lo que siempre yo esperaba de ella Dame, las caricias, las ternuras que me meto Dame, lo que siempre yo esperaba de ella Dame, lo que nunca esa mujer a mí me dio Dame, dame, dame el corazón Dame, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, ya viene ella Yo, que fui su novio primero Ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor y quererte cada día más Tú que eres amante de ella, yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición, cómo es ella haciendo el amor Dereida, no quiero nada contigo No me importa qué me ofreciste Tu cariño y tu abrigo A otro lado, lo mío se lo entregaste Deja conmigo y triste Dereida, me traicionaste Por si está en este mundo, me diré Sin amor y sin cariño, Dereida te chofe Que contando las estrellas, quizás pueda llenar este vacío Que llevo en tu corazón A esta mujer la quiero Por esta mujer yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay amor, te quiero más que a nadie en este mundo Ay amor, te quiero más que a nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón Me olvidaste Me olvidaste Y yo no sé por qué razón Me olvidaste Como te dice Morena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Es que te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Porque te quiero ver Porque te quiero ver conmigo. Medicina de amor quiero de ti porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Medicina de amor quiero de ti porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Otro año pasó muriendo y dolí en mi corazón que me puede curar mi cáncer de amor. Medicina de amor quiero de ti porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Dios, baby sweet típico. 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 y y y y y y y y Chicha, chicha, chicha ron Tú estás diciendo Chicha, chicha, chicha ron Me voy a tomar mi Chicha, chicha, chicha ron Me voy a tomar mi mamá de chicharrón Oye, tú eres comezor Oye, tú eres comezor Oye, tú eres comezor Oye, tú eres comezor Ay, me lo comí también Me bebí la cerveza Y la dejé Tú sabes que me encanta la afuera El 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 que me encanta la afuera Chicha, chicha, chicha ron Chicha, 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 chicha ron Chicha, chicha, chicha ron Deixa yo venir a mí Chicha, 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 chicha ron No me quedo aquí, ¿eh? Chicha, chicha ron Chicha, chicha, chicha ron Este es el tema que está rompiendo en la avenida Gracias a todas las personas que lo están apoyando Dame tu querer Así que dice Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte ¡Ven, guay! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Brillante! Estos ojitos tan verde hay que te iluminan tu cara Me están quitando el sentido de la noche a mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y enredoblar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte ¡Ven, guay! ¡Ven, guay! ¡Ven, guay! ¡Ven, guay! ¡Plante! Simplemente besando y enredoblar la campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte ¡No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte ¡No te quiero herir, solo quiero acariciarte! Vengo a vivir Pero contigo, ¿verdad? ¡Hey, yo! Aún parado de tu silencio Cansa el vuelo en tus oídos Este amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el vestido Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Acariciarte Dame tu querer Y tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y yo Nunca imaginé La vida sin ti Y todo lo que me planteé Siempre estaba azul Solo tú sabes bien Solo tú sabes bien quién soy Y tú te vas Y tú te vas Así como si nada ¿Viva tú? Y no te vas Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Oh, oh, oh Bien, mi amor Sé que te he fallado y me he comido a castigo Si es que te has cansado y ahora me estás a lo olvidar No hay nadie que te amara Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y yo me tiemblo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Oh, oh Del rojo que la tía azul Mallorca nos apoyó Regalamos Señor Señor ¿Qué dirá que hay? Ay, tu padre Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Y eres como una llama En el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas No me quedan palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas No me quedan palabras Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.